Hola gozadores, bienvenidos al último capítulo de esta temporada recorriendo la Patagonia. Acá terminamos nuestra travesía que incluyó toda la parte sur de la Ruta 40 Argentina, desde Barrancas hacia abajo, incluyendo la Ruta 9 y la famosa Ruta 7 del extremo sur de Chile. Un viaje maravilloso en el que alcanzamos puntarenas durmiendo en nuestro auto, y navegamos más de 60 horas por Entrefiordos para volver a la carretera austral que nos recibió una vez más. Ahora nos dirigimos hacia el norte, retornando a nuestro kilómetro cero. Tras cruzar Chile por el paso fronterizo en Futaleufú, llegamos a la localidad de Trevelin, o Trivilin como le digo yo. Trevelin nace como una colonia galesa y su nombre significa Pueblo del Molino. En su bandera se impone un dragón rojo, como el de la imagen, el cual tira fuego durante ciertas temporadas del año. Un gran espectáculo que por la hora no pudimos ver. Seguimos la ruta ya de regreso, esperando esta noche llegar nuevamente a la localidad de El Bolsón. Llegamos al atardecer y encontramos este camping. Penúltima noche de viaje, que estaremos fuera de nuestro hogar, y nos encontramos en El Bolsón, armando nuestro vehículo ya para poder dormir, el goldencillo, ya que dormimos en el interior, y nos encontramos en el camping Refugio Patagónico. Lo que sí, los zancudos argentinos, nos van a hacer chupete de una noche más. Me parece extraño. Antes de dormir, y ya con el goldencillo armado, salimos a dar una vuelta a disfrutar un poco de la bohemia bolsoniana. A primera hora de la mañana salimos con la idea de volver. Y cruzar por el paso fronterizo Paso Tromén, o también llamado Mamú y Malalco. Pero antes, paramos a la orilla del Nahuel Guapi a desayunar y reflexionar un poco sobre este viaje. Aquí a los pies del Nahuel Guapi, antes de irnos de vuelta a Chile, ¿cuál fue tu lugar favorito de estas vacaciones? ¿Me puede repetir la pregunta? Aquí, aquí, a orillas del Nahuel Guapi, previo a irnos hacia Chile, comiendo un pan, desde cuatro días. ¿Cuál ha sido tu lugar favorito de los recorridos? Es una muy buena pregunta. El glaciar Perito Moreno fue un... Fue un hito impactante. Fue un hito importante, pero lo que sí es que no hubo sorpresa, porque sabíamos que iba a ser así. Creo que sí... Como que íbamos a la segura con ese punto. Pero era algo que te sorprendiera, entonces. Algo que me sorprendiera de lo lindo. No sé si algún punto en especial, creo que hemos tenido suerte. Creo que al igual que en otros viajes hemos tenido... Suerte para coincidir, buenas coincidencias. Con alojamientos, con lugares donde dormir en el auto, con animalitos que se nos cruzaron, con fauna. Ese lugar en Barranca estuvo muy bonito. ¿Dormimos la primera noche? Sí. Sí, muy bonito ese lugar. Más encima, era nuestra primera noche en Argentina, entonces también fue acogedora. En lugares que... Fue lindo ver el atardecer. Vimos un lindo atardecer, sí. Donde saqué la foto de la tetera al fuego. Muy bonito. Pero también tuvimos otras coincidencias bonitas. Bueno, la coincidencia con el pájaro carpintero fue maravillosa. El viaje en Barcaza también estuvo bastante bueno. Me gustó mucho Punta Arena. Punta Arena fue bonito, sí. Esa parte que había al final de Punta Arena fue una de las partes sorprendentes porque nos encontramos con un bosque que no había en los paisajes anteriores. Claro. A orillas del estrecho Magallanes. Sí, fue... Es que hay hasta un momento bonito en el viaje. Me sorprendí en hartos instantes del viaje. Creo que nunca me aburrí de ver guanacos en el camino. Siempre hay como... ¡Oh, guanacos! Guanacos hermosos. Fue bueno también que nuestro incidente en la carretera austral no pasara a mayores. Solo fuera... Una anécdota. Sí, una anécdota, claro. Igual que la otra vez que vinimos a hacer la carretera austral. Además, hasta el momento han aguantado los neumatismos que compramos usados. Nos hemos topado con gente agradable. Y aparte de los lugares, las personas igual influyen en los viajes y no nos ha tocado nada que nos saque de nuestra felicidad. Así es. Llegamos con... No sé si tanta energía recargada, porque igual ha sido un viaje largo y extenuante. Y volver a la realidad, a nuestro kilómetro cero. De fondo, San Carlos de Bariloche. A mi lado, el amor de mi vida. Nos vemos. Continuamos devorando kilómetros y encontramos esta maravilla. Nos encontramos en la ruta 237 entre Bariloche y Junín de los Andes. Y este sector... Se le llama el anfiteal. Así es. Este sector recibe por nombre el anfiteatro. ¿Por qué? Solo Dios lo sabe. Esta forma rocosa trata de la geología de millones de años y forma un semicírculo que simula un anfiteatro. En donde lo que se expone es el río Luán. Y nosotros como espectadores estamos en este semicírculo exterior. Estás aprendiendo leyendo. Maravilloso. Por eso te amo, porque sabes leer. Ya saben, entonces este es el anfiteatro del río Luán. Solo Dios lo sabe y ella. Hay presencia de guanacos en todo el sector del cerro. Y es parte de la Reserva Nacional. El anfiteatro nos asombró de muy buena forma. Continuamos sin pensar siquiera que otro hito nos quitaría el aliento. Y así llegamos al dedo de Dios. Una geoforma que simula la mano de Dios estar tocando el cielo, separando lo terrenal con lo celestial. Paramos en el mirador de El dedo de Dios. Es esa formación rocosa que se ve en la cima de aquel cerro. Y Argentina nos deja de sorprender con sus hermosos paisajes. Es impresionante en un ambiente tan seco que puede haber un río tan hermoso. En la ruta 237, en plena confluencia traful, vemos al río Limay separando las provincias de Neuquén y Río Negro. El embalse Alicura acompaña nuestra ruta. Cada kilómetro recorrido nos lleva un poco más cerca de nuestro hogar. Pero nos aleja de las aventuras, personas y lugares que hemos conocido durante esta maravillosa temporada. ¿Algún comentario, amor? Acabamos de pasar por ese puente. ¿Puente cómo se llamaba? Puente Coyoncura. Coyoncura. Estamos atravesando otro puente del río Coyoncura porque están construyendo el nuevo. Así que vamos por este pequeñito, en esta inmensidad de río, directo a Cunín de los Andes. Estamos a las afueras de Cunín de los Andes y vamos a comer nuestro último argentino. Una tremenda hamburguesota de Don Miguelos. De Miguelos. Si un día van a Cunín de los Andes, al frente, al frente de la YPF, está Miguelos. Es un señor muy amable que salió a conversar con nosotros, a sociabilizar. Eso siempre se agradece. Y vamos a comernos su hamburguesota. Está bastante buena. Muy rica. Muy rica. Pero eres una persona muy feliz. Después de casi terminar el pancito. Devolvamos una a comprar otro, una milanesa. Ahora sí podemos recomendarlo aún más. No solo Miguelos es un amor de ser humano. No solo es una comida contundente y económica, sino que además está del... 100% recomendado. Estamos entrando en la Reserva Nacional Lanín, Lago Tromén. Esta reserva tiene al Lago Tromén a un lado y al otro lado al volcán Lanín. Y vamos a pasar ahora por un bosque de araucarias. Aquí entrando el volcán Lanín y este bosque hermoso de araucarias milenarias. Gracias. 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 Con esta postal de nuestra entrada a la Araucanía, dejamos atrás todos nuestros viajes y nuestras rutas por Argentina. Se acabó la cuarenta, definitivo. Hoy día ya no volvemos más. Al menos por esta ronda de vacaciones. Estamos en la región de la Araucanía. El gozador, goldencillo rodeado de araucarias. Y ya nos vamos a casa. Nos vamos y nos despedimos de este bosque de araucarias y del Lanín. Del volcán Lanín. Que acompaña nuestro viaje. Vamos a pegar el último sticker del viaje también. Ahora de vuelta en Chile. Y nos vemos en otro video. Así es. En otro lugar. En otra ruta. En otra ruta. Y que todos ustedes tengan muy buenas vacaciones siempre. Muy buenas rutas. Muy buenos viajes. Nos vemos, gozadores. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.